Un poquito más repuesto, pero siempre la emoción, cuando se pasa balance a la vida y hay un balance tan bueno y tan positivo, siempre la emoción aflora. Te hice una pregunta, porque me dicen, en el barrio es tan difícil, como que te señalan tanto, te pueden acusar de cosas, ¿de cuál ha sido esa cosa la más grande que te has tenido que defender en tu barrio, Correa? Hay gente en los barrios que no perdonan el que sale, ya no podía estar en el barrio, la casa donde vivía era de mi papá, no cabíamos en la casa, me mudé, compré un mejor vehículo, ya el negocio tenía un año, año y pico, y un señor, que nunca le he dicho nada porque es padre de una muchacha que yo adoro, vive en Nueva York, y la muchacha me respeta mucho, me quiere mucho, decía que yo hubiera puesto ese negocio lavando dinero. No me diga cosa igual. Y en un par de reuniones con la junta de vecinos del barrio, ya hasta lo dijo en público, no, estos negocios de lavadineros que lo tienen, porque yo había venido de ser el dueño del carrito blanco, 98, a comprar una jipeta, 2005, pero no fue un jipetón tampoco, una jipeta de 5 años de edad, y eso me dolió mucho, y no le dije nada porque su hija, siempre que le iba a decir algo pensaba en su hija, que es enemiga de él todavía, y el esposo de su hija, que es muy amigo mío, vive en Nueva York, y lo dejé así, eso me molestaba mucho, porque yo estaba pasando por situaciones muy incómodas, yo tenía el negocio, pero fue a base de líos que lo hice, con mis socios, eso me molestaba mucho. Con su vida, con caídas, o sea, lo normal que pasa. Sin experiencia, ni mi socio, ni yo de ese tipo de negocio, y eso me molestó mucho, y más por el momento en que lo dijo, yo estaba pasando una situación económica muy fuerte, porque la popularidad de Correa estaba aquí, y el ingreso estaba aquí, que eso es lo más incómodo que hay, de tú estar muy pegado, y la gente, Correa, Correa, y tú me echando, y yo con 100 pesos de gasolina en esta guagua. Y yo recuerdo, yo, en los tiempos que empezó Twitter, yo una vez puse un tuit, muy desanimado, y me llamaron dos personas después de ver eso, ¿qué te pasa? Fue una fue Tania Baez, y otra fuiste tú. Pero no sientas dolor, papá. Oye, ¿sabes qué me decía mi mamá, Aquiles, que mientras más alto tú subías, tenías que cuidarte más? Y somos personas que hemos sido muy queridas, eso es lo que te tiene que pesar, eso es lo que te tiene que valer. Mientras más alto, es más duro, es sin piedad, porque muchas veces no se acepta el éxito, y tú lo has tenido, y te lo has ganado a pulso. Pues vamos a pasar esta página, porque no quiero tristeza, de ninguna manera quiero tristeza. Mira una cosa, tú eres un hombre muy amante a la cultura, autodidacta, y permanentemente estás leyendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el tema que más te interesa? Historia. La historia, universal. No, latino, latinoamericana. La de aquí, voy mucho a la hemeroteca, a leer el periódico de hace 30 años, hace 25 años. La historia es reciente que nadie quiere contarla, cada quien la cuenta a su manera. Nadie habla de abril del 84 como pasaron las cosas, sino el peledista habla de... Fue la corrupción de Jorge Blanco. Jorge Blanco dice, no, fue la intigación del álbum de la corrupción. No, fue Balaguer. Generalizando siempre. A mí me gusta, a mí me gusta leer mucho, mucho. Qué bueno, Correa. El conocimiento nunca abunda. Fantástico. Yo siempre le digo a mis hijas, lean. Ustedes no saben cuándo le va a servir de algo. De tus hijas y de tu mujer vamos a hablar. Pero ahora te voy a invitar a ver un segmento que tenemos, que lo hace Cristóbal Calderón, que está dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, estando tú. Esta noche nos habla del humor, porque me imagino que también te ha pasado que, oye, tener que hacer reír muchas veces mientras el corazón está llorando. Pero vamos a ver qué nos dice Cristóbal, del humor, en otro sentido. ¿Qué hace Romeo Santos caminando en la calle con un celular? Va chateando. Qué chiste más malo. Hablemos de humor. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en la composición de un buen chiste? Un chiste comprende tres sentimientos fuertes del ser humano. La empatía, la incertidumbre y la recompensa. Al empezar a escuchar el chiste, lo relacionamos con alguna experiencia o circunstancia vivida. Luego, sentimos incertidumbre ante lo que pueda pasar. Y después, la recompensa de solucionar ese sentimiento de incertidumbre con un evento inesperado. La realidad es que el sentido del humor lo tenemos desde muy pequeños, incluso antes de comprender el lenguaje. Sin el humor, no se puede vivir. Cuando reconoces esto, obtienes excelentes resultados en tu diario vivir. Una persona que no tenga miedo a hacer chistes en su entorno social, se considera un ser humano seguro de sí mismo, competente y con inteligencia emocional. El éxito en las relaciones laborales no necesariamente está en demostrar que eres inteligente. Como muchos pudiesen pensar, está en ser auténtico y empático. Claro, tampoco te excedas con los chistes. No olvides que un chiste juega con lo correcto y lo inapropiado. Y esto no le puede sentar bien a todo el mundo. A fin de cuentas, tener buen humor te hace más bien que mal. Porque es contagioso. Se ha demostrado que las personas que tienen mejor dominio propio, su círculo social es de gente con buenísima onda. Pregunta. ¿Alguna vez has hecho un chiste de mal gusto? Cuéntanos cómo fue. ¿Qué sucedió? No olvides seguirme en arroba Cris lo sabe. Bueno, mi querido Cris, yo te lo voy a preguntar en términos dominicanos. ¿Alguna vez te ha ido la guagua? Y después tú has tenido que pedir perdón ahí mismo. A mí me pasó con una... Encargado de relaciones públicas de una compañía grande de este país. Ay, mi madre. ¿Qué pasó, Correa? Yo trabajaba en que se está cocinando con mi ladrito Jolguín. Ajá. Ella fue a anunciar una actividad. Y entramos en confianza, fuera del aire. Que hay, aquí le decimos, Correa, como tú estás, te veo, te oigo donde, Jochi. Y tú, yo bien, y tú, ¿cómo estás? Y esa señora tiene unas piernas muy bonitas. Ajá. Y tú demanda, güey. Yo no sé quién me dio a mí que ese chiste era gracioso. Ajá. Pero en mi mente, en mi mente sonó gracioso. ¿Qué le dijiste? Usted no puede meter la pata porque no la saca. Ay, mi madre. ¿Retiraron el anuncio? En 5, 4, 3. Y por la cara yo supe que la había masticado. Y el coordinador, ¿qué? Y se quitó el audífono. Tramparente. ¿Y entonces? Y fue en el aire. Ah, o sea que no había chance. Pero pediste disculpas ahí mismo, ¿no? Yo no puedo. Yo le veo en la casa de esa señora y yo quiero buscar algo donde meterme. Todavía, eso fue hace 3 o 14 años. Y que tendrán unos sudores. Yo la veo y digo, ya se acordará de eso. Yo sé que se acuerda o ya no me mira bien. Ya se acuerda. Ya sabe que fui yo. Mira, yo tengo que hablar de tu mujer y de tus hijas. Pero te quiero preguntar, ¿cómo haces para hacer reír a la gente cuando el corazón te está llorando? Porque somos humanos. No, uno trata. Uno ya, uno se acostumbra a dejar los problemas en la casa. Porque ahora mismo uno está muy cercano a la gente. Antes, para tuve una figura pública, tú tenías que... Era muy raro. Sí. Ahora tú quizás no lo ves, pero lo sigues y lo sientes cerca. Ve sus fotos, conoce a su familia. Es diferente. Entonces yo trato de... Cuando estoy en radio... Hay veces yo no quiero ir a radio y llamo a Maribel, a mi manita. Manita, mira, no voy para radio hoy. Estoy complicado. Porque no me siento de ánimo de ver a nadie en la calle. Porque el dominicano es muy confiado en su. Ay, pero es fantástico. Sí, eso es chulo. Esos abrazos que te has dado la mente. Qué cosas buenas buenas. Por eso, si tú no estás bien, no es bueno tú salir porque puedes romperle esa magia a un fanático. Sí, o que piensa que eres radioso, que no es igual, exacto. ¿Qué hacemos? Porque yo quiero que me hable de Alexandra y de chancletero. ¿Tú sabes qué papá Dios manda mujeres? Tú ves, como para que sepan. Es así tu caso. Dicen eso, dicen eso. Para que uno sufra. Bueno, en el próximo segmento me dicen aquí que vamos a seguir hablando. 27 años de casado ya con Alexandra. Tengo que llamarla para que me diga dónde quiere la estatua. Frente a bebé donde correa. Para que siempre lo recuerdes. Y, o sea, tú tienes cinco mujeres a tu alrededor. Kiana, Katherine, Naomi, Susan y tu mujer. De eso vamos a hablar en el próximo segmento con Aquiles Correa. Aún falta mucho que saber de nuestro invitado en esta noche. ¡Ya volvemos!